Bueno, es una imagen muy triste, una escena de violencia de esas características frente al Congreso de la Nación y adentro también, porque hemos visto también mucha violencia en el recinto. La verdad, bueno, yo fui diputado nacional y no me tocó ver situaciones de esas características. Hubo protestas, hubo tensiones, pero no situaciones así de violencia. Yo creo que hay que poder discutir con madurez todos los temas y no intentar imponer ningún punto de vista, ni el del gobierno, ni el de la oposición, a la fuerza. Tiene que estar garantizado el derecho a manifestarse. Hay sectores que están en desacuerdo con una ley, tienen todo el derecho de manifestarse y no ser reprimidos. Y, por supuesto, el gobierno tiene todo el derecho de convocar una sesión y, si junta el número para el coro y si junta los votos, aprobar las leyes. Ese es el sistema que tenemos. Si no nos dan los números, no podemos pretender aprobar una ley a los empujones o, al revés, si no tenemos los números, no podemos pretender frenar una ley a los empujones. Así que yo espero que todo entre en un terreno de racionalidad. La gobernadora viajó a Buenos Aires para mantener una reunión por este tema. Y, bueno, la posición de la provincia es esta, es defender la paz social, defender la institucionalidad, que se pueda discutir sin situaciones de violencia, que se garantice el derecho al reclamo bajo ciertos parámetros, digamos, que tienen que tener los reclamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!